¿Qué pasó, mi querido Kefren? Andamos aquí en este podcast, aquí en este sacrosanto lugar. ¿Cómo ha estado usted? Dígame. Muy bien, mi estimado. Ya aquí echando la bebida, echando el descanso un poquito, porque estamos de vacaciones, mi estimado Doc. Así es, así es. Y bueno, pues estas vacaciones o estas, sí, vacaciones de verano para los chavos que salen a las escuelas, a todos aquellos mocosos, babosos, pañaleudos que todavía tienen leche en los labios, pues son sus vacaciones. Uno que ya es de la tercera edad, pues tiene que estar trabajando, dándole duro y el poco tiempo que tiene su sol alquiler es disfrutar uno que otro buen juego, como vean. Pero hasta la ciudad se siente más tranquila sin toda la gente ahí, llevando a sus hijos a la escuela y todo eso, ¿no? Pero la ciudad está como que se basa un poquito, Doc. Pues fíjese que no, ¿eh? Estaba discutiendo con mujer últimamente y dice que para el trabajo en las mañanas es un caos. Y más porque la línea 3, que ya sabe que es la que es la más conflictiva en este, una de las más conflictivas en esta ciudad, la están reparando en el tramo de lo que sería la parte norte en los verdes de la raza. Y que este, que tenían un hundimiento las, las vías y resulta que este, las estaban reparando, haciendo ese aumento para que fuera el tren un poquito más rápido. Y pues bueno, este, pues imaginar el caos, ¿no? Que se proyecta cuando hay reparaciones en las líneas del México. Sí, no, no. Entonces a eso súmele que es la línea, una de las líneas más pesadas, pues aunque no haya, aunque estemos de vacaciones, que realmente los que ocupan esa línea de Indios Verdes Universidad, CEU, no están de vacaciones los de CEU ahorita, ¿eh? Acuérdense que tu calendario cambió. No, la de las más pesadas, ¿eh? Como dije, una de las más pesadas que hay en la Ciudad de México. Creo que le compiten, creo que la 1 solamente. Ajá, y la de este... Y chance la 2. Y la nueva, la esta de Ciudad Azteca. Ah, también, sí, sí, sí. La línea B. La línea B, así es. Sí, también. Es algo con caos. Entonces, este, pues es feo, ¿no? Estar así. Que ya no me dejó terminar que los de CEU, era lo que iba a mi comentario, que son los estudiantes de la Universidad de aquí de México. Ahorita no es temporada vacacional, ¿eh? Hay que recordar que su calendario cambió, ¿eh? Se modificó con el paro que tuvieron hace algunos años, su calendario. ¿Desde la UAM? Creo que no, pero... Unam, unam. Unam, 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 sí. Cambió a diciembre. Unam y Poli, este, según yo, ahorita están de vacaciones y te lo digo. Pero tengo conocidos que están, este, estudiando en la UAM y en el Poli, respectivamente. Pero recuerde que, este... Y, y, sí, están de vacaciones, ¿eh? Se hablan de vacaciones, creo que hasta finales de agosto. Este, yo que sepa, había cambiado su periéndola escolar, estaba muy suminada al de, de la CEP. Y acuérdense que hubo un paro hace un par de años, cañón, bueno, medio cañón. Y, este... Ah, no, a lo mejor, la estoy confundiendo con el Poli. Ah, ¿qué vamos a hacer? No, olvídelo, olvídelo mi tema. Ahorita los que están de vacaciones son los... Perdón, los que están, creo que sin vacaciones son los de la UAM. Así. Después de su paro, pues, de maestros y toda la cosa. Están tranquilos. Y volvieron a clases, pero sí se agarraron como unos tres, cuatro meses. No, sí, 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 tiene razón. Sí, ya, ya, ya la regué. Este, es el Poli, ya no ocurrió, es cierto, es cierto. Porque mi hermano iba ahí, en el Poli, usted ya sabrá quién, viejo conocido suyo. Y, este, pero bueno, ya no entremos en materia, porque a lo mejor estamos hablando San Veces y hasta me veo mal. Pero bueno, ya retomando lo que es la taberna, porque me íbamos presentado. Y ya llevamos un rato aquí grabando, este... Como de costumbre, Doc. Pues, salud, ¿no? Salud, salud, salud. Salud, saludito. ¿Por qué nos dieron una vasos de plástico, maldita sea? Esto se está yendo a la taberna. ¡Carajo! Como de costumbre, usted ya quiere cerrar este bar. Se quiere quedar más con el de Rusia, no lo sé. Esto se está convirtiendo como... Me estoy volviendo yo como el Tuca Ferretti. ¡Carajo! ¡Carajo! Con vasos de plástico, carajo. Pero bueno, este... Pues ya ni modo, el chiste es estar conviviendo aquí. Y esperemos que... Que la economía vaya para más en eso de los canales, porque Gaiman Mex como que cada vez se está yendo más hacia abajo, ¿no? Entonces, ya me duele venir a grabar, ya me vine... Ya está siendo que son las últimas de despedida. Así como cuando están... Como es una empresa que empieza a la banca rota, a la quiebra, poco a poco, ¿no? Sí, pero ya, la verdad, ya pesa venir a este... Entre la edad y las desveladas y demás, sí está pesado ya venir, ¿eh? ¿Y si es cierto que usted salió floreado de aquel otro día? ¡Ah, pues pesado! A mí me dijeron que lo florearon. A mí me... Con unas cuantas florecillas a deshojarlas, pero nada más. Sí, 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 me dijeron que estuvo ahí deshojando florecillas con el... Con el muro y con el... ¡Ay, qué pachero! Y con el pinzas ahí que... De que llamaba el changuito o algo así. No, 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 yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no más te comento lo que sucedió, pero bueno, son términos secundarios. Y bueno, vamos a hablar en esta taberna del gamer, para ya no comentar más, esto que sería técnicamente el tema de este... ¿Qué juegos, qué juegos, este, hablando de las vacaciones? ¿Qué juegos disfrutamos durante las vacaciones? ¿Te parece bien, Miguel Dokefrin? Me parece genial, mi estimado Dr. Salud. Ya, 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 ven. El modo, el modo ebrio, y de repente a los dos segundos, ya está completo. Ya estamos como si nada, doctor. Como si nada, doctor. Como si nada, así es. Así es. Pues vamos a iniciar. Esto es la taberna del... La... ¿Qué es el modo ebrio, doctor? Me lo contagio, me lo contagio. Esto es la taberna del gamer, y aquí... ¡Iniciamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Iniciamos! 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 Bien, pues ya estamos aquí, y este... Y vamos a hablar de unos temas, unos juegos mejor dicho, que usted haya probado. Dígame uno que haya probado en vacaciones, que le haya gustado bastante, que haya dicho, este es el mero mono. Me acuerdo que me la pasaba jugando Mario Kart 64, doc, con mi sister, en vacaciones. No, hombre, eran las retas interminables, y luego venían unos de mis primos. No, pues se armaba aquí, ya saben, que tengo, que no, pues yo, que gano, que no sé qué, que me las tres, que no sé, no, es una cosa bárbara, ¿no? Así es. Así es, así se armaba bien chida las retas de Mario Kart. O sea, usted hacía retas en grupo, en vacaciones del juego de Mario Kart y Nintendo 64. Exactamente, doc, se armaban, este, usted sabe que, pues, tengo el 64. Ajá. Y, pues, ya cuando tuve Mario Kart, este, en las vacaciones mis primos se dejaban caer. ¿Y está la pachangona? Sí, y se armaba chida la, la reta, doc. Y ahorita llevo... Y en la mañana hasta en la noche, eh. ¡Ah, soport! ¡Ah, soporta! Y, ya solo, en algunas vacaciones que usted se la pasara, pasara solo. Me acuerdo que jugué muchos juegos de Advance, en especial me la pasaba jugando mucho Pokémon. Ajá. Este, no, doc, si le metía bastante tiempecillo, porque en esos momentos, cuando tenía precisamente mi Advance, ya era de que me acostaba en mi cama, este, me ponía a jugar, este, todo el rato y nada más me paraba, como dicen, ¿no? Para comer y para cagar, doctor, nada más para eso. Y, aún así, cagando, me podía llevar Miguel Poyanoas al baño. ¿Al trono? Seguir, exactamente, doctor. Y seguir gobernando desde el trono. Así es, así todos los que somos, este, más, más que mortales, casi semillosos, hacemos eso, ¿no? Podemos seguir jugando sin tener la necesidad, necesidad de estar pegados a una, este, vaya, a una, a un televisor, ¿no? Es el poder mítico que tenemos. Yo, la verdad, es que recuerdo, que recuerdo que en algún momento de mi vida, este, había títulos que eran, este, pues, solos, ¿no? Juegos que eran de un solo jugador. Y recuerdo uno que, la verdad, sí me, me gustó mucho, me impactó mucho en su momento. Pues, que, bueno, la verdad, sí disfruté unas vacaciones. Ya no voy a hablar de aquella época del NES ni del Super NES, porque, pues, ya, este, son otras épocas. Pero, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos que disfruté fue, este, Army Man, de la Dreamcast. Y, la verdad, fue un juego que disfruté todas mis vacaciones porque era de misiones. Era un sargento, este, de estos, este, soldaditos de juguete. No sé si lo llegó a ver. Sí, yo llegué a ver, no lo llegué a jugar, pero sí, sí lo llegué a ver. Esos juegos que se antojaban, ¿no? La verdad es que, era muy apetecible el juego, muy recomendado, este, eras un soldadito de estos, eh, de los que tuvieron infancia y les trajeron estos soldaditos, este, de plástico. ¿Quién no tuvo ese soldadito? Ni todos los. Bueno, los mocosos de hoy en día no lo tuvieron. Entonces, este, esos soldaditos manejabas tú a uno y, este, te enfrentabas contra la tropa enemiga, ¿no? Y, obviamente, todo se transcurría, este, dentro de una casa, ¿no? Era, pues, obviamente, como juguete, como los, para que tenga una mejor referencia del juego, era como un título, como si jugaran o dieran la película de, este, Toy Story. Ajá. Que todos los sucesos, este, pasan en localidades reales, ¿no? En la casa, en el cuarto de Andy, en el supermercado, etcétera, etcétera. Igual, aquí, este juego de, de, este, Army Men, pasaban dentro de la casa, que ellos mismos, así como, la misma temática de Toy Story, ellos armaban su, su base, sus, este, métodos, de, sus carros de guerra, sus armas, todo. Conforme a lo entorno que tenían en la, en la, ¿cómo se llama? En la casa. Entonces, este, pues, había veces que, por ejemplo, pasabas un lago, pero el lago no era el lago, era el, no sé, el, ¿cómo se llama esta? La tina de baño y cosillas así, ¿no? Estaba muy interesante el juego. Muy era la imaginación de un niño, ¿no? Más o menos. Exacto. Pues, no necesariamente, este, fíjate que no, porque hay otro título que se llamaba Toy, este, Toy Commander, que ese sí era la imaginación de un niño. Entonces, en este otro que te digo, de Army Men, creo que salieron varias entregas, ¿no? Si no mal recuerdo, salieron como tres, cuatro entregas, ¿no? Que ya el, el protagonista se llamaba Savage, el sargento Savage, algo así. Entonces, este, era un gran título que la verdad sí se disfrutaba, este, que era, tenía su modo, modo historia. Este, entonces, la verdad sí, sí lo disfruté bastante, un poquito, en aquel entonces, fíjese que se me hizo cómodo con el control de Dreamcast. Ajá. Pero ya en la actualidad, este, sí lo volví, lo quise volver a, a retomar. Y la verdad es que, sí me, sí me pesó, eh, el control. Porque acuérdense que el, el control es diferente, este. No, y además, este, la experiencia ya estamos acostumbrados como a otro tipo de control. Yo también he, me ha tocado regresar a juegos viejitos. Ajá. Este, y con lo acostumbrado que yo estoy a nuevos controles, como que sí me cuesta un poquito de trabajo. Exactamente. Volverle a agarrar la onda de los juegos antiguos, porque sí, sí hemos cambiado, sí hemos ido, como que evolucionando con este tiempo y esas madres. Así es. Pero, sí, hacia regresar a un juego viejito no es nada fácil. Sí, 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 la verdad es que sí está pesado esta parte, este. Pero, la verdad es que es un juego que se disfrutó, que fue muy bueno. Y, este, luego, que se salieron, ahorita que estoy checando aquí mi celular, salió para Nintendo 64 también, salió para la Playstation. Y esto, o sea que sí, sí fue un juego que luego que sí, entonces sí fue multiplataforma, sí pegó, yo pensé que no. Y, este, hubo varias entregas, no sé si hubo tres o cuatro entregas, pero sí hubo varias, ¿no? Y, la verdad es que fue un juego, es un juego muy entretenido, muy bueno. Para los que lo llegamos a probar y lo disfrutamos, la verdad es que, muy bueno, ¿no? ¿Y si recuerda más que unos cuantos años tenía cuando se echaba sus horas jugando Arnimen? Arnimen, fíjate que Arnimen no, este, no me clavaba mucho, eh, porque compartía el horario de juego con mi hermano, con mis dos hermanos, aunque el menor no, no, no era tan, tan clavado en esto, pero el mayor sí, y el mayor estaba a, 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 este juego se llamaba Draconus, Draconus, no me acuerdo qué más, de un juego igual de Dreamcast, y ese güey sí se la, se la pasaba todo el maldito día, eh, si no lo quitaba yo, este, ese güey sí se clavaba todo el día, y hablo no del menor, de que usted conoce, sino del otro, del mayor, ah, que también lo conoce, últimamente, este, ese güey sí se clavaba todo el día con el, con este juego Draconus, que de ahí saqué el mote para mi, mi nickname, ¿no? O sea, este es, y Draconus, entonces, eh, lo deformé, ¿no? Digamos que, eh, me de ahí robé la idea de Draconus, y le decí, le decí que fuera Dracon, y ya después le puse la I, ya sabrá usted por qué, por obvias razones. Híjole mano. No, porque híjole lleva H, entonces no. Depende de si, de hecho, híjole está mal dicho. Híjole, entonces ya valió gorro. Entonces está, muy raro en esto. Sí, la verdad, otros títulos que la verdad también disfruté mucho, este, sí, sí me encantó bastante, este, no sé si lo llegaron a probar ustedes, eh, en el, en el Super Nintendo, que se llamaba Un Escuadrón, no se lo llegó a ver usted. No, no, no me suena, eh. No, U, N, Escuadrón. Este... No, ahora sí me agarré en curva ese juego, y si no. O sea, learlo, doctor. Gugleo, 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 era de aviones, este, escogías a tres pilotos, era un, ahora de cuenta que era una vieja, un güey, y un güey con bigote, un poquito, y, al, al puro estilo de, como le llaman ustedes, al midem up, de perfil, y entonces, este, eh, pues ahí el juego se, se jugaba, pues ya sabes, al típico estilo de disparos, enemigos, jefes finales, ibas mejorando los aviones, este, no mucho, no hubo mejoras tan, tan, tan apacibles en este juego de, 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 de Super Nintendo. Ya después salió una versión, no recuerdo si en Playstation, o en, o en, o en Xbox, no recuerdo muy bien. ¿Qué me parece la versión de Super? Sí, 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 digo, la primera fue de Super NES, definitivamente, este, y fantástico el juego, eh, la verdad es que sí me encantaba este título de, de un escuadrón, lo disfruté bastante, lo dediqué mucho tiempo, y estoy orgulloso porque sí me costó mucho trabajo, y acuérdese que en aquella época no había los saves. No, no había los inventados, sí. Exactamente, y sí me, me acuerdo que me pasé 15 días, lo recuerdo correctamente, obviamente no era en vacaciones de verano, sino fue en vacaciones de, de Semana Santa, y una semana me dediqué a probarlo todo, y ya la segunda semana, casi al último, casi en los últimos días antes de entrar a clases, que me siento un sábado, como a las 10 de la mañana, y como a las 5 de la tarde, que lo acabo yo, feliz y contento. De esos juegos que tanto te empeñas por terminar, que cuando los terminan ya sientes que eres grande, más grande que tu papá, Así es, sí, 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 la verdad es que sí, este, este, la verdad, pero es un juego que vale la pena, eh, es un malo. He dicho por Capcom, por lo que veo. Este, sí, así es, Capcom, así es, definitivamente es un juego de Capcom, y la verdad es que está, está muy bueno el juego, la verdad. O sea, te lo acabas en menos de una hora, ya agarrando bien el patín al juego, en una hora. Ah, pues es agarrar el patín, no. Son esos juegos que son bien cañones. Exactamente, usted ya entendió que la, la temática es de que, este, ya agarrando el patín, pues ya, pero mientras, aguas, porque sí está medio pesado en el juego. Y, este, son de los juegos que, que recuerdo que sí están muy, muy, muy buenos estos. ¿Qué otro juego ustedes recuerdan más o menos de aquella época? Yo recuerdo que sobre todo en vacaciones sí me dedicaba a jugar, este, mucho en portátiles. Ajá. Porque era que si llegábamos a salir, este, no sé, la típica visita a la abuelita, o que llegábamos a ir a algún otro lado, alguna otra ciudad, pues, lo que te llevabas era la portátil, o sea, no era así de que te pudieras llevar tu consola casera y jugarla en todos lados. Pero, la neta, eso sí lo llegaba a ser solamente cuando íbamos, como dice, te digo, a la casa de mi abuelita y sabía que iban a estar mis primos o algo, pues sí me llevaba mi consola y que ahí nos poníamos a jugar. Pero, regularmente era así de que tenía que salir, al menos, este, con, ya sea el Advance o el PSP, en aquellos años, este, y era lo que me llevaba para jugar, ¿no? Bueno, de favor me llevaba algún juego de fútbol, este, me acuerdo que jugué un buen rato también en vacaciones, hice un gran turismo de PSP, y, este, y siempre clavea bastante en ese juego, también. Sí, eran juegos bastante buenos, los portátiles, lo desgraciadamente de los portátiles es que eran bastante cortos, yo ahorita que me recordó un juego. Bueno, sí, había otros que sí eran bastante raro, y bueno, sobre todo un género que a usted casi no le gustaba. El RPG. El RPG, exactamente. Sí, sí, sí. El portátiles era larguísimo. Es que los RPG, la verdad es que el RPG se podría hacer lo largo que se quisiera, porque, pues, la verdad, no te exigía mucho escenario, mucha admisión. Mucho poder. Exactamente, era muy estático, ¿no? Técnicamente. Peor que una caricatura en varios RPGs que yo probé, por eso, este, se me hacían sosos juntos, ¿no? Pero, este, recuerdo también un juego que en vacaciones, este, ya un poquito ya más grande, más maduro, que la verdad también le invertí mucho tiempo, y vaya que lo aguantó la consolita, que también era una portátil a PSP, que acaba de mencionar, que fue, este... Ah, el de God of War, sí, sí. God of War, Shine Olymph, Shine Olymph, algo así se llamaba el juego. Shine Olymph, o sea, ajá. Y este, buen juegazo, muy bueno, que sacaba son guantes. Tu poder, te... Podrías ponerte el puente de no sé quién, el hacha de no sé quién, la cadena de no sé quién diablos, ¿no? Porque ya sabes que son dioses ahí. Y cada que derrotabas a un titano, a un dios, por decirlo así, te daban un arma de ese güey, ¿no? De... Sí, el de que hubiera derrotado, ajá. Ajá. Entonces la verdad es que también sí lo invertí, la verdad es que... Te voy a ser honesto, se me hizo un juego largo, y interesante, la verdad. Pero creo que es el mejor, ¿no? El mejor tipo de juegos que podemos tener, sobre todo en vacaciones. Así es. Juegos que sean muy largos y que te den... Aunque sea solamente jugar un solo juego, este, pero que te aproveche todas las vacaciones. Yo me acuerdo que también hubo varios juegos, este, entre ellos uno que se llama... Baten Kaitos, este... Ajá. Que es un juego muy largo, yo la verdad, este, lo intenté avanzar mientras estaba en clases, en mi escuela, en mi horario normal, y la neta no le pude avanzar nada. Fue hasta que llegaron vacaciones, hasta que ya le pude avanzar bastante y hasta terminarlo, pero realmente, este, como digo, cuando tienes tu horario normal, tienes que ir a clases y cosas así, pues la verdad sí te... Quieras que no, sí te limita el tiempo. Quizá no tanto como ahorita que ya eres adulto, que ya tienes que trabajar y así ya... Luego nada, llegas, este, como a descansar, que... Digamos, tu tiempo te lo limita el trabajo, ¿no? Antes era ir a la escuela, regresar a hacer tareas, este... Y una que otra obligación que tuvieras por ahí, y el tiempo que tenías libre, que decías que era poco, ahorita ya lo ves como si fuera mucho, ¿no? Exactamente, sí, sí, ya los que somos de una edad madura, la verdad es que... Tener ese poquito, esa media hora, esos 15 minutos para dedicarle a un juego, la verdad es que se nos hace un milagro de la naturaleza, ¿no? Los chavos, este... He escuchado ahorita muchas, muchas, este, quejas, ¿no? De los chavos que dicen, ay, es que se me hacen eternas y largas las vacaciones, y yo de, no sabes lo que dices, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí se sufre mucho ahí, este... En estos momentos. Y bueno, ya, este... No sé si tienes ahí por ahí otro juego que te haya gustado mucho. Es que juegos, este, sí jugué demasiado, ¿cómo te digo? Pero a lo largo del año... Ajá. Este, o a lo largo del año sí llegaba a comprarme uno o dos jueguillos, pero realmente ya cuando los disfrutaba bien, cuando los empezaba a jugar, chido era hasta vacaciones, porque... Antes de vacaciones, la neta, sí estaba muy cañón que... Que terminaras un juego, o lo disfrutaras al menos como se debía, ¿no? Porque contigo jugabas por cachitos, y quizá jugabas en una o dos horas, pero pues no es lo mismo jugar una o dos horas, a que ya estando de vacaciones, desde la mañana hasta la noche te quedas quedando. Sí, yo la verdad, ahorita que acabas de mencionar eso, también un juego que dediqué bastante, bastante tiempo. Bueno, fueron dos aquí, ya me acuerdo de otro. Uno del NES, imagínate de qué época te estoy hablando, que me encantó, fue este... Fue el único juego, voy a decirlo así, único juego difícil que he probado, que me ha encantado y que he acabado, y de ahí, este, ya no volví a tocar ninguno de esos títulos. La verdad, los demás me decepcionaron que fue Castlevania II, que creo que es el mejor Castlevania que he probado en mi vida. No sé si habrá uno mejor, o uno peor, o los demás, este... O yo me hice mis chaquetas mentales. Pues dicen que el otro que te cheque de Castlevania, es rápido, sin interrumpir mucho, es el de PlayStation. Sinfonía. Sí, por ahí algo sí escuché, pero pues imagínense ya cuando tiempo pasó. Ah, pero pues, de todas formas, para aquellos tiempos también Castlevania II, o sea... Era complicadísimo, y eso, este, le daba mucho más, mejor, este, experiencia al título. La verdad, esto es un gran juegazo. Este, ojalá podamos hacer otra vez un Back to the Game con este título, porque la verdad me encantó. Y la verdad es que sí, repito, y... Digo, mi opinión es mía de mí, porque es mía. Y de nadie más. No, porque es mía. Este, fue un juego que la verdad sí me encantó. Y este, sí le dediqué bastante tiempo, la verdad. Y otro juego que creo que fue del Super Nintendo, fue sin lugar a dudas, también le dediqué bastante tiempo. Y pinche juego loco, marihuana drogado. Ejajajaja. Ejajajaja 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 Ejaja, un clásicaso. Este, pinche lombriz. Este, bastante bueno, la verdad es que... También tenía su historia, y sí le dediqué bastante tiempo. Yo me acuerdo que de morrito Uno que le dedicaba muchísimo tiempo Me acuerdo todavía que Lo jugaba con mi hermano en la NES Y usted sabe uno de mis juegos favoritos También, era Mario Bros 3 Así es Ese juego me acuerdo Para aquel entonces, para mí ese era un juego Muy largo Era un juego que la neta, los poníamos a ver En la mañana, cuando nos hablaban a comer Pues dejabas la Nintendo prendida Porque no la podías apagar Porque si apagabas ya perdía todo tu avance Ya no íbamos a comer, regresábamos Y ya nuestros papás decían, ya apáguenlo Porque ya está caliente esa puta No, no, ya ahorita, ya ahorita Y no, era hasta terminarlo Sí, 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 la verdad es que Eran títulos que o lo acababas en el momento O te chingabas Ya no había forma de recuperar En la continuación La verdad es que se agradecen esos títulos Y ahorita que hablamos de complejidad Y de ese título Me acuerdo también de otro título de NES Es que la verdad le dediqué bastante tiempo Porque estaba muy, pero muy pinche difícil Y créanme que lo tuvimos por un error de lectura Y no poner atención Que se llamaba Street Fighter 2010 No sé si lo llegó a ver Sí, que no era para nada parecer este juego Nada de peleas No tenía nada de peleas Era un juego futurista En el cual peleabas entre el sistema solar O bueno, un tipo de sistema solar Entre planetas Uno era agua, todo era así como pura tierra Y así cosas así Y el hombre que manejabas Cagadamente se llamaba Ken ¿Quién sabe por qué? No sé si lo llegaste a probar No, la verdad es que sí lo llegué a Como aprender el primer nivel Para ver que no era así como de Street Fighter Y dijiste a la goma No, sí, a la goma Porque lo tenía en uno de esos famosos families Donde te venían integrados varios juegos Y así como decías No, veías este Street Fighter Y decías No, no, no Street Fighter Ya lo habrías No era como decir Nada parecido a lo que Nada, nada Gracias Era un videmob Y disparabas con el puño Tenía como Haz de cuenta que como megaman Algo así Este Entonces Había la situación De que El personaje Pues iba con Pelando con enemigos Con jefes finales Y la verdad es que estaba Complicadísimo La verdad del juego Sí, la verdad Cuando digo Sí lo llegué a ver No lo llegué a jugar Más de Que eso era Dos minutos Porque la verdad es así como No, es Street Fighter Y en ese entonces Pues yo estaba También loco Por Street Fighter La verdad es que En 2002 Este Que le digo Que lo probé En maquinitas Ajá Este Ah, que por cierto También me tocó Ir en vacaciones Este A las maquinitas Que tenía uno de mis tíos Y cuando me llevó A mi mamá Porque mi mamá Seguía trabajando Mientras yo estaba De vacaciones Y cuando Era en esos momentos Que me llevaba Con mi abuelita Pues mi tío vivía Ahí cerca Como a dos casas Que tenía su negocio Donde tenía Como dos maquinitas Una ya tenía Street Fighter Y si me acuerdo Que me iba Con mi primo A echar las retas Del Street Fighter También Así es Si, si, si La verdad es que Street Fighter Se marcó Un antes Y después En esto De los videojuegos Y la verdad es que Si, te lo repito Nada más para cerrar El tema de Street Fighter Sí, si Pues si La verdad es que llegó A este hogar Bueno A su pobre casa Llegó con Con esta Este Idea de que Era un juego De peleas Y ya cuando lo vimos Dijimos así Putz Ay ahora Y pinche juego nuevo Con su caja Y todo O sea Fue un juego Le digo así Como que creyendo Que era el original Bueno El de peleas Y dijimos Pues ni modo Y ya sabe Que aquella época La economía No estaba tan buena Hoy tampoco Pero Ahorita La ventaja Es que tenemos La piratería Y este Internet Y este Y la verdad es que Ese título Pues ya Me dediqué A darle tiempo Y la verdad es que Si estaba Muy 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 También muy difícil No estaba nada fácil Pero La verdad es que No me arrepiento Tampoco voy a decir Que era un titulazo Ni lo voy a recomendar Porque sería como que Tendrían que clavarse al juego Para entenderle No Si no Este Pues mejor Ni lo toquen La verdad No es un juego Que Que sea para todos Ajá Que sea para todos La verdad es que no Y ya pues ya Y más que nada Estos ya sabrán Ya para que lo hacemos Tanta bulla Ya fue un juego Que ya pasó hasta de moda Ya Está en el cajón De la bibliotecnica No hubo Ni nada Ni nada por el estilo Se lo comió el otro Street Fighter Pues si Más que nada Por la estupidez De poner En el mundo Así es Así es Y bueno ya Para hacer Vámonos Con un juego Último Para usted Otro Que también Pasé años Jugando Y sigo diciendo Que es de los juegos Que más se ha jugado International Superstar Soccer 98 Ok Igual que Mario Kart Este Cuando se armaba Las retas En mi casa También Este Que llegaran Todos a jugar Este International Superstar Soccer Y Neta Así También me pasé Un buen rato Jugando en un modo De solo Fue como terminé La liga mundial Que era jugar Creo que Como 98 partidos Este Cabrón De la liga Porque si estaba Cañón Este Me acuerdo Que Le compré El Memory Pack En ese momento Que era la memoria Digamos Externa De 64 Para guardar Tus avances Este Porque si Era Larguísimo Las retas O también Larguísimo El estar jugando En el modo De solo Fue la única forma En la que pude Terminar Como digo En vacaciones Era cuando me agarraba A jugar Y jugar Y jugar Este Eso si Obviamente No tenemos Alguna otra cosa Que hacer O este Salir a jugar Con los cuatro Ya saben Si si La verdad es que Si fueron Eran juegos Que la verdad También se le tenía Que dedicar Buen tiempo A estos Internacional Superstar Soccer Y Era buenísimo La verdad es que Era uno de los mejores Juegos de fútbol Yo creo que Yo creo que bastante Tiempo La verdad es que Se agradece Que tengamos Ese tipo De juegos Y bueno De mi parte Pues recuerdo Varios La verdad es que Hay muchos Que probamos En vacaciones Pero sin lugar a dudas El que más De dedique Tiempo Este Fue Estilo de Mi for speed Underground Este Se dice Underground Sí Underground Y Underground 2 Este Juegos que la verdad Desde que mucho tiempo Y me volví Muy bien Bien pinche Pro En las carreras Y la verdad es que En vacaciones Me metía de lleno A jugarlo Con todo Y ya nadie Hacíamos conexiones Este Interconexión Entre Tres computadoras Y nadie me ganaba Este Era muy La verdad es que Me volví bien Pro En este juego Y sobre todo Si encontraras Un carro Con el que te acomodaras Así es Que se cree Que estaba Ahí de moda Bueno Ahí en el juego Estaban Este Honda Civic De aquella época 2000 Ay no me acuerdo Si 2005 Ajá Y estaba también No sé si era el Golf Creo que era el Golf Si no mal recuerdo O el Pong Ajá Y este Pues ya sabe Que los podías tunear Y todo eso No hombre Pues con esos Los tenía A rajatabla Todos los chavos Eran títulos Grandiosos Y ya sin mencionar O sin Así ya para Mencionar Uno último Que probé Pues los Dos de los títulos Que más me gustaron Alone in the dark The new New Nigmar O la nueva aventura Como lo quieran llamar Ese lo jugó en play Bueno en trigo En play Sí en play De hecho yo los probé Quasi todos En esa época Era de PC Ajá Entonces Pero es la misma Temática Sí Era el mismo juego Prácticamente Con mejores gráficos En PC Siempre Así es Era prácticamente El mismo juego Ahí sí Pocos detalles Extra Así es Así es Y bueno Pues alguna otra Una mención honorífica O algo así Que quiera Recordar Pues todos mis juegos Portátiles Como digo Eran de lo que más Llegaba a jugar En vacaciones Porque si eran Que salíamos Muchos Quizá no fuera de la ciudad Pero si era de que Vamos a ver a Tablito O vamos a No sé Este al parque O vamos a No sé Ya sabes Este Intensualmente Pocos estaba Este En casa Las veces que Sí decíamos Ah nada más No voy a salir Para nada Porque si me aventaban Mis maratones Jugando y jugando Este Yo creo que por eso Sí me acabó Una que otra consola Ahí Este 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 aspecto Ajá Pero si Este La neta Este Yo creo que las portátiles De todas las tomas O les saqué En vacaciones Está bien Muy bien ¿Alguna moción honorífica? Este Yo creo que Pues es que hay varios Hay varios títulos Que probé No sé Podemos mencionar Los Razón de Neville Podría yo mencionar Command and Conquer También llegó una época En la que jugué Bastantito Los Sims Imagínense a mí Jugando a los Sims Uy yo también Me perdí un buen rato En los Sims En las construcciones Yo quería ver el final De los Sims Si nunca lo logré Creo que no tenía final Todo meco yo Este También otro título Con el que me clavé Este Este Age of Age No Age of Empires No Command and Conquer Generals No 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 Había uno que se llamaba Red Alert Que estaba bien culero Los gráficos bien culeros Y había uno más Como de Guerra Actor Que se llamaba Command and Conquer Generals Y su expansión Y su expansión En Zero Out La verdad Bastante Se me hizo Bastante muy bueno Este De ese tipo de juegos Me vente varios O sea Si 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 Hemos probado Bastante juegos Para que no Para que decir Que si Si no O para que decir Que no Si Y ahora Actualmente Cuando le llegan a dar Vacaciones Ya sean muchas o pocas Y llega a jugar Que tipo de juegos Prefiero Que juegos Prefiero Este La verdad es que En vacaciones El que tengo a la mano La verdad es que No soy de los que Digo Ay este Me voy a esperar Hasta tal Vacación O tales días Para disfrutarlo No El que tengo a la mano Es el que me viento Obviamente Pues por ejemplo Este Ya tenía ratito Que ya acabé El El Juego de Horacio En Evil 2 Y aprovechó Y me quedé atorado Porque por cuestiones De trabajo Pues no lo podía avanzar Y ya con esto De las vacaciones Pues me dediqué A terminarlo Y a postearlo Porque como lo estaba Haciendo Lo estábamos Estuviendo aquí En el canal No, no en vivo Pero lo estamos grabando Para subir el canal Pues si es dedicarle Tiempo De ir las llaves Bajar Subir Entonces si le dediqué Su tiempecito Porque No me gusta hacer videos Así como otros Personajes de YouTube Que se avientan Sus dos horas Una hora No, no me gusta Así Yo los hace De media hora Cuando mucho Voy a terminarlos Para acabar el título Y si me la pasé bien Entonces le digo Son juegos que tengo A la mano Que digo Ah pues quiero O juegos que a lo mejor Quiero disfrutar En un momento Entonces somos Los que tengo ahí Para compartir En vacaciones ¿Y si se llega A reunir en vacaciones Con sus cuates O es más común Que sea de Azalapa? Fíjense Ya es difícil Porque en vacaciones Para nosotros Ya la gente adulta Ya no todos Tienen las mismas vacaciones Algunos Vacaconean En cualquier otra época Del año Entonces Pues más bien Son las reuniones Que luego se programan Entre cuates En algún fin de semana Y es cuando Probamos títulos De retas ¿No? Por ejemplo Ahorita Pues no sé Podría mencionar Mortal Kombat X XL O Mortal Este Perdón Este King of Fighters El 2000 ¿Qué es? 2012 No Es el 15 Este El 15 Perdón Exactamente El 15 O los FIFA ¿No? Que son las retadoras Ahí De FAU Exactamente Entonces son los que Los que estamos jugando Casi por lo regular De ese tipo De juegos Muy bien Muy bien Pues sale Pues Pues ya vámonos Porque ya se nos hizo tarde Y la casa pierde Yo soy Dracon Y estuvo conmigo En esta taberna de gaming Recordando juegos De vacaciones De Airframe Y nos vamos a la próxima Recuerden irse a su canal Suscribirse Y ver ahí Este Todos los videos Que tiene ¿De qué son? ¿De qué? ¿Tutoriales? De todo ahí Doctor De todo Hasta este Pornos también ¿Ya tiene porno? Ya me voy a meter porno Porque necesito ganar dinero Doctor Pero en YouTube No se puede A ver ¿Cómo no? ¿Sí se puede? El otro El otro Ah ok 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 Pues ya saben Entonces ya irse Al canal de Gamers Cónicos MX Irse en las redes sociales Que es este En Facebook Facebook Este también Estamos como GamerPrenico12mx.com En Twitter Como arroba Kefrengoos Y en ¿Cómo me oferta? Instagram En Instagram También estoy como Kefrengoos Y pues por último Ya creo que la única Que nos queda Es YouTube Que ya la mencioné Y ya saben Suscribirse A darle like Aquí va la campanita De recordatorio Para que vayan Todos los videos Todos los Gameplays Todos los tutoriales Y todo lo que nos va a mostrar De los de Nintendo Y de los demás Consoles Yo soy Gefrengoos Que te suscriban Aquí Que también Activen la campanita Para que vean Sus directos Así es Tóquenme la campanita Para que Identifique Donde va A ver Para que se animen Para que se animen Y se publiquen videos Este Y vean los videos Mejor dicho Yo soy Gefrengoos Adiós Bye Bye